¿Qué es la corrupción y apoyar las necesidades de la gente? Bueno, decía yo al principio que el principal problema de México era la corrupción, desde tiempo atrás, bueno, desde que, lo he dicho en otras ocasiones, no quiero que se vaya a malinterpretar, pero no hay noticias, no hay evidencias, no hay pruebas documentales de la corrupción en la época prehispánica, pero sí hay pruebas documentales de la corrupción desde que llegaron los invasores, conquistadores, los españoles. Porque Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la Nueva España, habla de que el tesoro de Moctezuma cada vez se hacía menos porque se lo robaban los jefes de los soldados españoles, que cuando lo reparten ya lo que les tocó a cada uno de los soldados que participaron en la invasión, en la conquista, fue muy poco, porque Cortés había quedado en alguna parte, y ya era muy poco lo que quedaba. Cuando este porro priista se dedicaba a quemar pozos, nunca quemó un pozo, allá en Tabasco se dedicaba a quemar pozos. Quemar un pozo es algo no sólo ilegal, que puede significar terrorismo, es algo muy peligroso. O sea, la quema de un pozo, imagínense lo que produce. No sólo causó un gran daño económico y ecológico a la región y a la nación, sino que también dejó cobardemente abandonados, a su suerte, a toda la gente que este sátrapa les había pedido su apoyo. Y mientras decenas de indígenas fueron golpeados y arrastrados, AMLO huía del lugar escondido en un auto, falso. Yo nunca he huido. La tragedia llegó cuando 16 indígenas murieron, falso. No murió ningún indígena, que yo sepa, atropellados por un camión de carga cuando huían del lugar rumbo a su hogar, caminando a pie por la carretera, falso. AMLO huyó del lugar y nunca se preocupó en regresar para apoyar, como lo hicieron con él, a los indígenas detenidos y mucho menos por los fallecidos. No hubo, no hubo fallecidos. Pero no es Fox, es un pensamiento. O sea, y ya Fox no tiene remedio, no está exacto. Pero los jóvenes, incluso de familias, Santiago Nieto, son ataques a Santiago Nieto, al general Lockman, que lo acabo de nombrar, para que nos ayude con la distribución de medicamentos, a el ingeniero Esquer, un asunto de que no sé si fue a entregar dinero en efectivo o a recoger dinero en efectivo de un banco. Esto fue como en el 2017 que nosotros decidimos cooperar, ayudar a los damnificados, a los afectados por el sismo. Entonces, en el 18, cuando la campaña, se hizo una denuncia. El INE, que son muy cercanos a nosotros, muy amigos, hicieron la investigación, llegó hasta el tribunal y las tomas de donde está recogiendo el dinero o entregando el dinero, se las pidió el dinero, se las pidió el dinero y el tribunal al banco. Y ahora un periodista corrupto, Loret de Mola, da a conocer las tomas de la Cámara del Banco. Esta información la tenía el INE o el Tribunal Electoral. El tribunal en su momento resolvió que no había ningún delito, pero aplican la máxima de lampa del periodismo, que es la calumnia cuando no mancha a Tizna, la don José Gutiérrez vivó. Y entonces me pregunta, ¿y qué pasa con esto? Le digo Salinas. Pero no tenía yo información, sino porque los conozco. Ahora sí que de parte de quién, siempre que hay un asunto, y de parte de quién. Esto es para los jóvenes que les gusta o que quieren hacer política, que cuando se dan estas cosas, ¿y de dónde viene? ¿Quién? Entonces, sin tener información, que nada más por instinto, sólida, Salinas. Porque pues ya desde entonces no querían que yo llegara a donde estoy. Y en efecto, fue Salinas, Ahumada ve a Salinas y ve a Diego y les entrega el material. Y Salinas, Diego, creo que hasta intervino Cril, le entregan el material a Televisa. Y vamos, y vámonos, cómo la gente iba a pensar que yo no estaba involucrado, si era mi secretario particular, increíble, fue un golpe durísimo, ese fue uno, ese me dolió más porque tuvo que ver con mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Cuando estamos en la semana 49, y vemos ahí el corte de información, y abrimos esta semana con una reducción nuevamente, lo que es alentador, porque tuvimos dos semanas consecutivas en donde había un incremento, pero vemos que esto no se configuró en una tendencia generalizada hacia una posible cuarta ola, de momento seguimos todavía con descenso y desde luego estaremos los expectantes y vigilando todos los días el acontecer, si hubiera algún cambio en esta tendencia, lo informaremos oportunamente. .4% son los casos activos, el resto es simplemente la suma de todos los eventos de enfermedad que han ocurrido a lo largo de la epidemia y son registrados en el monitoreo epidemiológico. Lo que vemos también en la siguiente imagen es que la hospitalización, que es el reflejo de la ocurrencia de enfermedad COVID grave, la parte relevante o más relevante de la epidemia, está también en esta trayectoria de descenso. En este momento es una reducción comparativa con la cresta de la segunda ola de 90%. Esto, como ya hemos comentado en varias ocasiones, es sobre todo consecuencia positiva de la vacunación. La vacunación reduce muy sustancialmente el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y desde luego defunciones. Pasando a la vacunación, en el momento tenemos ya 134 millones 694 mil 601 dosis de vacunas aplicadas hasta el momento a 78.5 millones de personas. Continuamos con los distintos elementos de esta vacunación, particularmente expandiendo cobertura hacia las poblaciones dispersas de muy pequeño tamaño, que en este momento es la expansión más importante que tenemos. En la cobertura tenemos 86 por ciento de las personas adultas de 18 años en adelante que ya han sido cubiertas con la vacuna, en su mayoría con el esquema completo. Y hemos recibido hasta el momento 183.9 millones de dosis. Entonces, ya saben quién. Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Jocelyn Palacios. El día de hoy se le aplicará su refuerzo de su vacuna. Únicamente necesito saber si usted ha presentado fiebre en las últimas 48 horas. ¿Ha presentado una reacción alérgica grave a sus anteriores aplicaciones? No. Le voy a pedir, por favor, se descubra su brazo menos dominante para iniciar con la aplicación. Un honor para Jalisco que se ha vacunado aquí el presidente de la República Mexicana. ¡Viva el honor! ¡Gracias! 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 Ah, sí, el izquierdo. Y estar aquí con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con el que llevamos buena relación, sobre todo en este tema, bueno, también en salud, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la seguridad. No nos podemos pelear cuando se trata de garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Porque en este tema, como decía el presidente, dice que no tenemos diferencias en seguridad y en salud. Yo creo que no tenemos diferencias en muchas cosas. Podemos tener puntos de vista en algunos temas, pero en la agenda de trabajo, de seguridad, lo que tengo que expresar, presidente, es nuestro agradecimiento porque ha habido solidaridad. No fue fácil el inicio, el inicio del gobierno fue muy duro en materia de seguridad. Vivimos momentos difíciles en estos tres años en los que siempre ha habido una respuesta positiva a nuestros planteamientos y pues simplemente expresarle al señor presidente que vamos a seguir trabajando con todo lo que tengamos, con nuestro mejor esfuerzo para recuperar la paz y la tranquilidad de Jalisco. Finalmente, simplemente decir que planteamos algunos otros temas que teníamos pendientes en la agenda. No sé si lo comento. Simplemente decir que pusimos sobre la mesa la posibilidad de incluir al Magisterio, maestras y maestros, en la vacunación, el refuerzo de la vacunación por el tipo de vacuna que ellos recibieron. La respuesta del presidente fue positiva para iniciar con los adultos mayores que están dentro del Magisterio y poner en un segundo momento como prioridad, en la medida que se vaya avanzando con el grupo de adultos mayores, que es lo más importante en este momento, poder avanzar con maestras y maestros también en la siguiente etapa, lo cual agradecemos la receptividad a nuestro planteamiento y la sensibilidad para poder atender este tema. La vía del tren que recorrió el presidente. El video continúa su recorrido hasta la entrada del aeropuerto de Santa Lucía. Las vías actuales son para el tren de carga. Se van a cambiar y se construirán trenes nuevos de pasajeros del tren suburbano que sale de la estación Buenavista y cuyo recorrido al aeropuerto será de 45 minutos. Se los dejamos aquí. Muchas gracias, señor presidente. Estuvo muy bien la semana. Es que están muy ofuscados, muy nerviosos, eso es lo que venimos planteando. Es que cambió el régimen. No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Por eso es la cuarta transformación. Ellos pensaban que iba a ser más de lo mismo. Una segunda versión de lo que fue el 2000. ¿Se acuerdan cómo con la consigna del cambio? Engañaron porque siguió lo mismo. Es lo que se llama gato pardismo, que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Así, coloquialmente, es como decir, la misma gata, nada más que revolcada. Conferencia mañanera se ve mucho. Y los que no se enteraron, pues ahora se van a enterar. Un buen ejemplo de noticia falsa, dice Felipe Calderón, viajar en un tren que no existe. Sí, en efecto es como, ¿no se enteraron ustedes aquí en Nayarit de que hubo un golpe de Estado? ¿No se enteraron? Hace como 15 días. La mayoría ni se enteró. Un tren que no existe. A base de manipular las imágenes con videos pregrabados. ¿Usted cree que nos quedamos en la época de los montajes? Que los saque la señorita esa, que no sabe leer en su sección de Mentiras de la Semana. Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras. No es mentirosa. Y ya, ya ni le entiendo lo otro. Pero es una vergüenza. Y así, ojalá y cuiden los periodistas, lo mismo. Periodismo, tienen una función social que amerita la aplicación de un código de ética. Periodismo, como la política, es un imperativo ético. Entonces, pero también tiene cosas buenas. Fox, Calderón, Diego, Fernández de Ceballos, Cuadri, López Dóriga, Lore de Mola. Los del proceso, los del reforma, Aristegui, todos ayudan porque nosotros aspiramos a llevar a la transformación por la vía democrática y la democracia requiere de contrapesos. La democracia es competencia para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala. La dictadura es pensamiento único, es censura. La democracia es pluralidad, es debate. Y además, el que las diferencias se expresen de esta forma. La verdad que es hasta para decirles ternuritas, es para aplaudirles del conservadurismo, que siempre tiene el propósito de atacarnos. Era el periódico consentido de Carlos Salinas de Gortari, lo he dicho, pero es evidente. Te voy a poner un caso, hablando de noticias o mentiras que se cometen o que se llevan a cabo en los medios. Todo el mundo sabe y no es un asunto de vanidad. Es nada más dar a conocer un asunto político. Además, es normal. El día que los editorialistas del Reforma empiecen a hablar bien de mí, me va a preocupar. Porque es un periódico, repito, conservador, que defiende al régimen de corrupción que prevalecía. Entonces, a todos les consta de que en las encuestas, hasta el otro periódico contrario a nosotros, el Universal, y cualquier encuesta, ni todos, las encuestas extranjeras, me dan una aceptación del orden del 70 por ciento, 68, 70. Publicó el Reforma una encuesta hace una semana, creo que traigo el 56 por ciento. Una encuesta cuchareada. Entonces, ese es el Reforma. O sea, mienten un día sí y el otro también. Vamos a lograr la autosuficiencia en producción de combustibles. No vamos a seguir vendiendo petróleo crudo y a seguir comprando combustibles, porque es como vender naranja y comprar jugo de naranja. Esta es una política nueva completamente. Y lo estamos haciendo con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos, de los ingenieros petroleros. Estamos rescatando a Pemex, como estamos rescatando también a la Comisión Federal de Electricidad, con los trabajadores y con los ingenieros electricistas. dos empresas públicas fundamentales para el desarrollo de nuestro país, palancas para el desarrollo de México. En cuanto a la extracción de petróleo crudo, pues también cambió la política. Ya no se está invirtiendo una cantidad suficiente, como lo hicieron de recursos para explorar y extraer petróleo en el norte o en las aguas profundas, donde o no hay petróleo o en las aguas profundas, donde o no hay petróleo o cuesta mucho extraerlo. Durante mucho tiempo, la mitad de la inversión en Pemex se destinó a eso. La mitad de la inversión en Pemex, la mitad de la inversión en Pemex, la mitad de la inversión al norte. Y uno dice, ¿por qué? Por la corrupción, porque no les importaba, aunque parezca increíble, extraer petróleo o extraer gas. Entonces, se está produciendo ya esa planta fertilizante. Ya también se logró un acuerdo, una reparación del daño para que el señor Anzida devuelva 200 millones de dólares. Ya entregó 50 millones de dólares y va a entregar antes del 24 los 200 millones de dólares. Y de ahí es que estamos apoyando a los productores con el fertilizante. Pero aquí, por ejemplo, en Camargo, es una planta de fertilizante que se quedó abandonada también. También que no dudamos en que podamos echar la andar o promover que alguien, una empresa, una asociación de productores quiera operar esa planta para que tengamos los fertilizantes. ¿Cómo es posible que una empresa, una gran corporación económica, financiera, pague menos luz proporcionalmente que lo que paga un hogar, un consumidor de clase popular o clase media? O que una gran cadena comercial pague menos luz que lo que paga una tienda de abarrotes. Entonces, en un pueblo, una colonia que tienen que apagar sus refrigeradores, mientras las grandes tiendas comerciales, las corporaciones día y noche mantienen sus centros comerciales alumbrados como si fuese de día. Bueno, pues eso hablamos. Entonces, ¿cómo buscar un arreglo? Porque resulta que estamos subsidiando a los consumidores. Pero es más el subsidio que se destina a las grandes empresas, mucho más. Y desde luego se argumenta, bueno, es que esas eran las reglas antes, no puede haber un cambio de reglas, no puede haber un cambio de señal, porque entonces ya no hay confianza. Bueno, pues sí, pues sí, esas eran las reglas y es legal porque pues eran los dueños del país y hacían las leyes a la medida. Expresar nuestro dolor por estos hechos tan lamentables, tristes y enviar un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente. Ese es lo principal, duele mucho cuando se dan estos casos. Hemos venido insistiendo de que hay que atender las causas que originan estos lamentables hechos. Y les puedo hablar de dos eventos recientes en los que he tratado el problema. Mi intervención en la ONU versó sobre este problema, este fenómeno de la migración. Bueno, ¿por qué es este fenómeno de migración mundial? Bueno, porque impera la corrupción en el mundo y hay una monstruosa desigualdad económica y social. Y hay regiones del mundo completamente en el abandono. Hay 750 millones de seres humanos que sobreviven con dos dólares diarios. Mientras, la minoría vive colmada de atenciones, de privilegios. Celebro que haya instruido al secretario de Gobernación a que se realice una reunión de cercanía con gobernadores y líderes de ideologías distintos para generar una sana convivencia política por el bien de todos. Así pues, Chihuahua tiene un gobierno en movimiento. Un gobierno que está trabajando al límite de sus fuerzas y capacidades para ofrecer resultados. Le comento a las mexicanas y a los mexicanos que cuando nos entregaron el Estado, este se encontraba en su peor crisis financiera en la historia. Nos propusimos balancear el presupuesto al tercer año de la administración. Pero gracias al gran esfuerzo que ha realizado el sector financiero, logramos desde nuestro primer año, desde este mes, un presupuesto balanceado. Hoy, señor presidente, por primera vez en 11 años, el presupuesto estatal no presentará déficit alguno. Se acabó la corrupción, se acabó la discrecionalidad y hoy la transparencia vive en Chihuahua. Pero lo más importante es que hoy, con esta nueva relación, se van a atender las prioridades de la gente. Mandar un abrazo a los familiares, a los amigos de Carmen Salinas. Lamento su fallecimiento. Yo conocí a Carmen porque tenía que ver con mi estado, con mi tierra, con mi agua. Su hijo Pedro, que falleció, estaba casado con una tabasqueña. De modo que Carmen tenía, tiene porque todavía está la viuda, una nuera tabasqueña, nietos de Tabasco. Dos nietos de Tabasco. Y el papá de la nuera, pues es un poeta ya afinado, muy querido en Tabasco, en paraíso. Se llamaba Ángel Suárez Rodríguez. Como todos en Tabasco, o casi todos tenemos apodo, él era más conocido como La Pájara. Un abrazo para Carmen. Un momento también, cuando el desafuero, que ella me apoyó. En esos momentos muy difíciles. Después ya nos distanciamos, porque así es esto. Pero la recordamos con afecto, con cariño. Y también reconocemos que era una muy buena actriz. Estaba yo viendo ayer una foto que me gustó mucho, donde ella va manejando una moto y lleva detrás a Chabelo, que ya también es una institución, toda una institución. Fíjense qué diferencia, que nuestros hijos se levantaban a ver a Chabelo. Ahora, lo digo de manera respetuosa, esos juegos de Nintendo, pura violencia. Ya vamos a empezar a analizar eso, porque pasan desapercibidos, como de noche. Pero son contenidos tóxicos, nocivos, violentos. Estaba yo enterando de un juego, donde sueltan, llegan a una isla como 100. Y el juego consiste en eliminarse hasta que queda uno. Fíjense cuánto tiempo en eso. ¿Qué? Bueno, puede ser. Para los jóvenes, para los adolescentes, están, estar todo el tiempo viendo esas imágenes, interactuando, donde lo central es la violencia, el individualismo. Y aquí hay que tener paciencia. El pueblo manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Entonces le contestó, pues ya no pases por ahí. Imagínense. Este. Y por último, sé que esta reunión que se estuvo. Pero a ver si no tienes lo de la gráfica de los baches. De los baches. Nada más para que tengamos una idea de lo que la gente. No, pero este es en las ciudades. En general. Este no encuentra el Inegi. Es el Inegi, mire. Le preguntan a la gente. Sí. Problemática en la ciudad. Le preguntan. Baches en calles y avenidas. En septiembre del 21. 79.7. Casi el 80. En segundo lugar. Alumbrado público insuficiente. 54.8. Pero fíjense la diferencia. Tercer lugar. Delincuencia. Robos, extorsiones, secuestros, fraudes. Que debería estar arriba. Sin embargo, 53%. Fallas y fugas del suministro de agua potable. Las fugas de agua. 51%. Coladeras tapadas por acumulación de desechos. 49%. Hospitales saturados con servicios deficientes. 38.9%. Esa es la voz del pueblo que es la voz de Dios. Saludos. CC por Antarctica Films Argentina Y ya está.